Por toda la costa chica Si ahora te pican, te queda la comezón Y si vas a la botica, bailo con mi curación Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero ¿Cómo me cuadra Francisca, la hija de Don Diego? Porque cuando le hago al amor, me dice que luego, luego Cuando ella se pone rica, yo me estoy poniendo ciego Se va a ver Una aguililla chillona, me quiso tronar el pico Una aguililla chillona, me quiso tronar el pico Baile con destia y chirriona, no soy pobre ni soy rico Soy puritito costeño, no me agrando ni me achico Por toda la de pico chueco, primera hermana del perico Por toda la de pico chueco, primera hermana del perico Si denuncias mis amores, que me entra que de tan pico Te dejo ver de mi pipa, o si no te quiero el pico Que bonitas, que bonitas, son las costas de Guerrero Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Estaba un correcamino, con un vitor real cantando Y le gritó el armadillo Sigue que me está gustando No me ha llegado a doblando Que en la concha me está dando sabor Ya no quiero, ya no quiero Bailar el toro rabón Ya no quiero, ya no quiero Bailar el toro rabón Mejor quisiera, chinito Bailar contigo este son Y que pasemos la noche Corazón con corazón Con estarme despidiendo Mucho te vas ingratando Con estarme despidiendo Mucho te vas ingratando Acapulco de mi vida Que lejos te vas quedando Acapulco de mi vida Que lejos te vas quedando Acapulco de mi vida Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Quiero sentir tu calor Costeña hermosa y sensual Siempre contigo vivir Solo en tus brazos estar Yo soy guerrerense Me gustan los gallos Montar a caballo Jugar al albur Me juego la vida Por una mujer Porque el guerrerense Si sabe querer Si sabe querer Solo contigo vivir Solo contigo vivir Solo en tus brazos estar Solo en tus brazos estar Yo soy guerrerense Me gustan los gallos Montar a caballo Montar a caballo Jugar al albur Me juego la vida Por una mujer Porque el guerrerense Si sabe querer Cántale con sentimiento compadre Así como tú lo sabes hacer Si señor Naciste en Ometepeg Hermosa tierra suriana El embrujo de la costa Se quedó en ti provinciana Yo soy guerrerense Me gustan los gallos Montar a caballo Jugar al albur Me juego la vida Por una mujer Porque el guerrerense Si sabe querer Me tienes desesperado Vida mía no sé qué pasa Vida mía no sé qué pasa Me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado Muy cerquitita a tu casa Muy cerquitita a tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta Que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Y aunque Me desesperado Me desesperado Por el dedo ¿Quién es ese don? Que sabe atraer Eres estarante Que te luce bien ¿Quién es ese don? ¿Quién sabe atraer? Es ese estarante Echale ganas enano. 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 Chipancigo de los bravos Es la ciudad capital Tierra que me vio nacer Como no la he de querer